La dirigente estudiantil de Cambio Democrático, Saida Hernández, manifestó que Nicaragua no necesita una unidad electorera, sino que todos los sectores se propongan un plan de acción para ejercer presión al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nicaragua necesita esa unión en acción, donde todos estuvimos aquel 19 de abril en las calles protestando cívica y pacíficamente, que es lo que la dictadura le teme, al empoderamiento de la población en las calles. Ahora, el llamado es para todos los sectores, los que están haciendo la gran coalición, la unidad, la alianza, a todos. Por supuesto, esta unión en acción no tiene nombre, no tiene bandera política, es un llamado público abierto a todo aquel que se quiera sumar. Siempre he sido muy enfática en el tema de los partidos políticos, vemos que actualmente se están emitiendo comunicados diciendo que están anuentes a esta unión, pero tienen que demostrarlo, tienen que demostrar que están dispuestos a sufrir al lado del pueblo. Al lado de los familiares de los presos políticos, que ellos constantemente están haciendo su llamado exigiendo la libertad de los presos políticos. Hernández explicó que ha recibido el respaldo de muchas personas en las redes sociales, que quieren unirse y participar en las acciones cívicas y pacíficas, que organiza en coordinación con otros movimientos sociales. La gente ha sido muy receptiva y ha estado recibiendo demasiados mensajes para recibir acompañamiento en las calles. Siempre es importante recordar que esto es el gran temor que le tiene el régimen, así como lo tuvimos acorralado en aquellos tiempos de abril y mayo, podemos volverlo a acorralar. Vemos evidentemente el miedo que tienen por lo que sucedió en Bolivia y en Bolivia pasó. ¿Por qué? Porque toda la gente empoderada, ejerciendo sus derechos constitucionales, salió a la calle exigiendo la salida inmediata del dictador. Y es el mismo ejemplo que nosotros debemos realizar aquí en Nicaragua. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.